Nunca está de más hablar, nunca es malo preguntar Pero algo me dice tu mirar, por eso me tuve que acercar ¿Cómo estás? Te llevo hace rato mirando, no puedo más, te vi harto que me estás gustando ¿Cómo estás? Te llevo hace rato mirando, no puedo más, te vi harto que me estás gustando Amor a primera vista, esto es real, tu carita tan linda, no te iba a pegar Ese día donde nos encontramos tú y yo, se sintió algo mágico, una conexión Donde conectabas a lo que le dicen amor, solo una mirada, eso ocasionó Nunca está de más acércate a hablar, puede que te salga bien o puede que te salga mal Eso dijo mi mente al momento de actuar, no me arrepiento, pude conocerte igual ¿Cómo estás? Te llevo hace rato mirando, no puedo más, te vi harto que me estás gustando ¿Cómo estás? Te llevo hace rato mirando, no puedo más, te vi harto que me estás gustando Me acerqué a hablarte y harto que se dio, una super buena conversación Con un simple como esta llegamos a otra ocasión, donde tú y yo solo nos conectamos Fue letal poder encontrarte en ese lugar, el sol nos vio y empezó a brillar Un ambiente lindo empezó a crear, cuando las miradas empezaron a chocar Recuerdo, te vi solita y mi mente se puso a pensar ¿Le hablo o no le hablo? Era el dilema, pero me arriesgué y me acerqué nomás Hablamos varias cosas y conseguí tu número Por dentro estaba feliz, parecía un niño, nunca pensé que ese daría el momento ¿Cómo estás? Te llevo hace rato mirando, no puedo más, te vi harto que me estás gustando ¿Cómo estás? Te llevo hace rato mirando, no puedo más, te vi harto que me estás gustando ¿Cómo estás? Te llevo hace rato mirando, no puedo más, te vi harto que me estás gustando ¿Cómo estás? Te llevo hace rato mirando, no puedo más, te vi harto que me estás gustando ¿Cómo estás? Te llevo hace rato mirando, no puedo más, te vi harto que me estás gustando